Es el patriarca de todos los estadios, una obra maestra de 2000 años de antigüedad que sigue sorprendiendo a los diseñadores contemporáneos y vidró durante siglos con los salvajes espectáculos que continúan fascinando y realizando a las personas. Se dice que un millar de gladiadores perecieron allí en un solo día. A continuación, el Coliseo con Luis. El Amfiteatro Flavio Coliseo Romano fue edificado por orden de las personas del año 51 e inaugurado por Cinco Tito en el año 80. El Coliseo debía su nombre a un estope de Nerón que estaba situada a escasos metros de él. Si nos fijamos en esta imagen, podemos ver que el Amfiteatro tiene forma elíptica. Tiene 188 metros en su lado mayor y 155 en su lado menor. También podemos observar que en el estudio se pueden contemplar varios pisos. Los tres primeros formados por arco de medio punto decorados con pilares de diferentes órdenes, dórico, jónico y corintio, dependiendo del piso. El cuarto es un encerramiento que da una mayor monumentalidad al de Coliseo. Este tenía una capacidad de entre 50 y 80.000 personas. Y existían cuatro anfitriatos, colocados según la clase social pertenecente. El primer anfitriato estaba colocado para la gente de primera clase, el segundo para la clase media, el tercero y cuarto para la clase baja. ¿Pero era un trinidad que el Coliseo tan bonito como parece hoy en día? Pues no, ya que la función en la antigüedad del Coliseo era ofrecer grandes espectáculos que consistían en la lucha de gladiadores entre ellos, hasta llegar a la muerte. O también consistían en espectáculos, pero ya con animales, y también llegaban a la muerte. La función actual del Coliseo es el turismo. Es considerado el mayor atractivo turístico de la ciudad de Roma, ya que recibe un número de visitantes por año que supera cifras millonarias. Gracias por ver, por ver el video. ¡Suscríbete!